La semana pasada se cumplían 10 años desde que la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de lo que ellos llaman acciones armadas y la mayoría de la gente considera simplemente asesinatos, atentados y terrorismo. Un periodo en el que se puede hacer balance de quiénes fueron los líderes más destacados de ETA, dentro de que ETA siempre ha presumido de que no hay un líder en la cúpula de la pirámide como fuera Guzmán en Sendero Luminoso o Badre en la RAF, sino un comité ejecutivo que supuestamente tomaría las decisiones de manera colegiada, aunque a ojos de la policía siempre ha habido dirigentes de ese comité ejecutivo que han destacado especialmente en lo que se ha llamado el aparato político y el aparato militar. Tras la etapa inaugural de los Chilardegui, Madariaga, etc., probablemente el miembro del comité ejecutivo de ETA más conocido para la policía era Argala, al que se le atribuía haber pulsado el botón que voló al almirante Carrero Blanco. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista. Argala moriría también en un atentado muy similar al que había cometido cuando voló con su coche mientras estaba escondido en Francia. Y aunque nunca se pudo demostrar, siempre se supuso que había sido un grupo de marines que habían querido vengar la muerte del almirante Carrero. El atentado de Carrero Blanco fue uno de los puntos cruciales de la lucha antiterrorista. Entonces, de ahí se crea una especie de deseo de vengarse de la muerte de Carrero Blanco. La guerra sucia empieza con la muerte de Argala. Intervienen elementos del CSI, elementos como Mamed Talbí o sí. Y se monta, incluso se hace con una voladura parecida, volándole el coche en una fecha que coincidía con el aniversario. Diferente es el caso de Pertur, que desaparece cuando era considerado el jefe del aparato político. Y en esta ocasión, su muerte no es atribuida a miembros de la policía española, sino a un ajuste de cuentas interno. En el que Francisco Mujica Garmendía, Paquito, aparecía como su principal enemigo. Pertur, que es un hombre lúcido, que se adelanta a su tiempo, que se da cuenta que una cosa son las hormonas y la adolescencia, y la dictadura franquista y otra cosa es ser adulto, ser maduro y la democracia, dice hay que dejar de matar y hay que hacer política. Y eso sorprende a quien la asesina. Hay que tejer una red que a la larga nos permita convertirnos en partido político. Esta es la única política del pueblo vasco. Y el que no esté de acuerdo sobra en la organización. La versión que dan a entender los cercanos a Pertur es que él había intentado que la dirección de ETA renunciara a las armas para convertirse en un partido político y participar en los procesos electorales una vez que había finalizado la dictadura y que le habrían matado los contrarios de esa línea y defensores de la línea dura. Es muy sospechoso que mientras que cuando habían muerto otros jefes de Tarras, como el caso de Argala, rápidamente la banda denunciaba el crimen de estado cometido por la policía española, y en cambio cuando desaparece Pertur, en aquel momento hay un silencio por parte de ETA que es bastante revelador sobre qué le ha podido pasar. La desaparición de Pertur es lo que provoca la famosa escisión de ETA-sexta-asamblea que provoca que haya dos ETAs, ETA-militar y ETA-político-militar. Como figura más importante en ETA-militar aparece Domingo Iturbe-Chomín. Es durante esta etapa en la que más atentados se producen en la historia del terrorismo, con casi 100 muertos en el año 1980, sobre la muerte de Chomín Iturbe también hay ciertas dudas. Creo que en este momento, 8 y 44, tenemos una nueva línea directa dispuesta con José Luis Álvarez en Parancha, miembro fundador de ETA-militar. Buenos días, José Luis. Egunón, no sé si está usted al tanto de las noticias según las cuales Domingo Iturbe-Abasolo-Chomín ha fallecido en un accidente de tráfico. Aquí Chomín Iturbe era el hombre más estimado y el más respetado de toda la izquierda de Artale, por supuesto, incluso en otros campos también yo era un hombre muy amado, yo diría, aunque ya sé que puede ser un arma por ahí. Ya, pero ¿no cree usted entonces que haya sido un accidente de tráfico normal, simple? Sí, no, de lobo. ¿No lo cree? Sí, de lobo. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero yo no me lo creo. El embajador ha repetido la versión ya conocida de los hechos y ha subrayado que la muerte de Chomín se produjo a consecuencia del golpe. Pero no faltaron quienes quisieron entender que en su última etapa Chomín Iturbe habría intentado una línea más moderada y los duros le habrían eliminado. Yo siempre he pensado que si Iturbe hubiera vivido, aunque estaba ya un poco fuera de la organización, es el único que he conocido con el prestigio suficiente como para imponer la línea de negocio social. Pero curiosamente también Iturbe murió, murió en un accidente. Y todos dicen que no, que fue un accidente. A mí me lo dicen, pero yo suelo decir, ¿vió a alguien caer a Chomín desde allí? No vi, nadie le vio. Curiosamente era el que me impulsaba también la negociación. Sea verdad o no, después de la muerte de Chomín Iturbe es cuando viene la etapa más conocida de los años de plomo, con Paquito Mujica Garbendía al frente del aparato militar y Josu Ternera al frente del aparato político. Es en esta etapa cuando el jefe de los comandos, Santi Potros, descubre la rentabilidad de los coches bomba. Masacre de guardias civiles en Plaza República Dominicana, en Calle Juan Bravo, en República Argentina, matanza de niños en Casa Cuartel de Zaragoza o la bomba de Hipercor. También es ese comité ejecutivo de ETA el que decide asesinar a Yoyes, que había formado parte del comité ejecutivo en la etapa de Argala. De una manera también tremenda, Mario Droga se quedará en Yoyes, en el centro de Ordicia, con la intención de eliminar o de cortar ese posible drenaje hacia la reinserción. ¡Yoyes! A Yoyes no se le dijo que se iba a matar. A Yoyes se le dijo que no vendría aquí. Y Yoyes, como todo militante de ETA, sabe de que si se acoge a cualquier medida individual, y esta medida, pues lleva a una colaboración que luego el gobierno va a traducir en clave de represión, la organización va a actuar con una contundencia de una forma concretamente paralela al grado de colaboración que lleve esa actuación con la línea que adopte de esa área individual. A mí se me ha condenado por colaboración necesaria 29 años en el asunto de Yoyes. Y yo asumía aquello porque pertenecía a la organización, era militante de ella y la organización fue la que decidió terminar con su vida. La mayor redada contra la cúpula de ETA se produce en 1992, siendo el señor Rafael Vera secretario de Estado de Defensa, que trabajó mucho para conseguir que colabore a la Francia, y siendo el colonel Enrique Rodríguez Galindo el principal coordinador, es desarticulado casi todo el comité ejecutivo de ETA en Vidar, incluyendo Francisco Mujica Carmen Díaz. Buenas noches, Luis Rolán. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. ¿Usted le ha visto la cara a Paquito Rolán? Bueno, hubo algún subordinado mío, oficiales y jefe de la Guardia Civil, que sí que estuvieron con él, incluso alguno de ellos hablando. Y yo la verdad es que no tuve mucho interés. La verdad es que a lo largo de estos nueve años jamás he tenido, digamos, interés especial en conocer a ningún personaje de estos, ¿no? A partir de ese momento, en el comité ejecutivo de ETA, en la parte militar, va habiendo una sucesión de líderes etarras que van cambiando, mientras que en el aparato político se mantiene una etapa estable con Miquel Ancha como máximo jefe. Es en esa etapa cuando se decide la estrategia de comenzar a asesinar a políticos del Partido Popular y el Partido Socialista, especialmente a concejales, porque son el eslabón más débil. Uno de los asesinos de ETA que se especializó en matar a políticos fue Chapote García Gastelu, el hombre que asesinó a don Gregorio Ordóñez, a don Fernando Mújica o a don Miguel Ángel Blanco Garrido y que luego pasa de matón a entrar en el comité ejecutivo de ETA, siendo uno de los primeros que lo consigue, de los que pasa de asesinar a ordenar asesinatos. ¿Por qué tienen que pedir perdón? Pero ellos han pedido perdón, por ejemplo, por los 40 años de franquismo. ¿Quién ha pedido perdón? Y ellos han pedido perdón por habernos invadido, por habernos quitado nuestros derechos, nuestras leyes, todo. ¿Han pedido perdón? Ellos no han pedido. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pedir perdón? ¿Por qué hemos matado a unos enemigos de nuestro pueblo? De hecho, el asesinato del que fuera líder del PSOE en Álava, don Fernando Buesa, ya lo ordena como jefe. Es detenido en el año 2001, en el que se pone fin a la carrera criminal de Chapote. Josué Ternera no es detenido en Vidar. Él ya había sido detenido antes, en el año 89, pero mientras que a Paquito Mujica Garmendía, la policía española, le condena a miles de años, a Josué Ternera, la policía francesa, le condena una pena muy leve. Y, de hecho, él se presenta a las elecciones al Parlamento Vasco por Batasuna en 1998 y en el año 2001, en la que es elegido diputado, en la que, en algo que para muchos es un tanto cínico, se sienta en el escaño que había ocupado el asesinado don Gregorio Ordóñez, y en la que el grupo de Batasuna le pone representante de su grupo en la Comisión de Derechos Humanos. Buenas noches. Josué Ternera, el hombre que dirigía la banda terrorista ETA cuando estalló el coche bomba en Hipercor, ha sido nombrado representante de Euskal Herritarrock en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Siendo jefe de ETA, pasar a defender los derechos humanos resultaba para muchos algo insultante. Que no entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Kartasuna puedan darles bofetadas políticas a las víctimas del terrorismo, negarse a formar una comisión parlamentaria que específicamente reconozca y considere las terribles consecuencias que vienen sufriendo y les haga justicia, y en cambio estén con toda urgencia, y perdónese la expresión coloquial, perdiendo el culo para sentar a Josué Ternera en la Comisión de Derechos Humanos. No permaneció mucho tiempo porque en ese periodo empiezan a aparecer indicios de que puede demostrarse que él ordenó la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, en la que murieron cinco niñas, y en ese momento Josué Ternera opta por huir de España. Una intencionalidad claramente burlesca respecto de la institución parlamentaria y también de intento de provocación. El año 2004 es el año del 11-M, pero también es un año clave para la lucha contra el terrorismo de ETA. De hecho, en el mismo mes de marzo, a los pocos días del atentado del 11-M, cae en una redada el jefe del aparato militar de ETA de ese momento, Mobutu, y unos meses después, ya con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, cae el jefe político de ETA, es decir, Miquel Ancha. Y nuevos datos de la operación que ha permitido la detención de la cúpula de ETA en Francia. Los expertos en lucha antiterrorista aseguran que la detención de Ancha y Amboto es la más importante en los últimos 12 años, porque ahora la banda se ha quedado sin sus máximos responsables y quizá tenga más complicado reclutar nuevos miembros. Lo que parece claro es que ETA es hoy más débil. Con lo cual, se rompe la línea de continuidad de miembros del Comité Ejecutivo de ETA y en la nueva generación no está claro que nadie tenga ningún mínimo de autoridad. De hecho, cuando durante la etapa del gobierno Zapatero, a iniciativa del político socialista, don Jesús Egui Guren, y del interlocutor político de ETA, Arnaldo Tegui, se inician negociaciones, la persona a la que el Comité Ejecutivo de ETA manda a negociar con Egui Guren es al veterano, yo su ternera, al que tienen que llevar porque podría pensarse que no había nadie que tuviera un mínimo de autoridad en el Comité Ejecutivo como para hacerlo. Que a mí, Ternara siempre me dijo que él no era dirigente de ETA, que él era un interlocutor de ETA, porque cuando había dificultades, yo le decía, joder, yo soy un pobre militante socialista que tiene por encima un partido, un gobierno, etcétera, etcétera, acéptame esta expresión, etcétera, tú que eres el jefe. Y se enfadaba muchísimo y me dijo que él no era jefe de ETA, sino que había venido a negociar. Y yo creo que era verdad y él negoció lo mejor que pudo para ETA y para terminar con esto, pero los que mandaban, que eran otros, no estaban convencidos. Si nos creemos la versión del señor Egui Guren, durante la etapa en la que estuvo el señor Yosu Ternera, sí parecía que podía haber opciones de un fin dialogado del terrorismo. Y todo cambia cuando la cúpula de ETA manda a nuevos interlocutores, a los nuevos jefes del Comité Ejecutivo de ETA, Cherokee y sobre todo López Peña Thierry, que son los que a partir de ese momento bloquean toda la negociación y los que ordenan que ETA, incluso sin haber roto la tregua previamente, vuelva a cometer atentados como el de la Terminal 4. Yo recuerdo perfectamente, me acuerdo perfectamente de esa noche que me llamó Jesús y me dijo, ha venido uno nuevo y le dije, ha llevado la voz cantante, me dijo, sí, se ha presentado vagamente, sabemos quién es, no, y entonces le pregunté dos cosas, dos, le pregunté, ha hablado mucho de política y me dijo, sí, y le dije, ha dejado hablar a ETA y me dijo, no, cogí el teléfono y llamé a Zapatero y le dije, esto ahora sí que se pone mal, mal, mal del todo. Dado que aquel atentado suponía desautorizar a Arnaldo Otegi como interlocutor, parece que el señor Zapatero esperó antes de hablar tras ese atentado a ver si Otegi se atrevía a condenar lo que había hecho ETA o a romper con ETA en aquel momento. Otegi no se atrevió y el siguiente ir a la cárcel fue él. Buenas noches, prisión para el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi bajo fianza de 400.000 euros por un delito de integración en ETA. ETA inició entonces una nueva oleada de atentados, pero también la policía con don Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior inició una nueva cadena de redadas, entre ellas las redadas en las que caen tanto Cherokee como López Thierry. En Francia la cúpula de ETA como les adelantábamos anoche aquí en Televisión Española. El carecó y chasfiazú Cherokee al que ven revolviéndose envuelto en una especie de manta era el objetivo número uno de las policías españolas y francesas. Interior atribuye a este hombre Thierry la orden de dar por terminado el alto el fuego y atentar contra la T4 de Barajas. Desde ese momento asumió el mando de ETA y se le responsabiliza de todos los últimos atentados. Solo después de esas detenciones la izquierda a Berchale se atreve a decir públicamente que si ETA volverá a matar ellos no lo respaldarán. La izquierda a Berchale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos y ello eso incluye la violencia de ETA si lo hubiera en cualquiera de sus manifestaciones. Según el relato de la izquierda a Berchale se ha producido un cambio de criterio que consiste en que la izquierda a Berchale deja de estar liderada por los encapuchados de Francia y los que hasta ese momento eran simplemente los interlocutores políticos de los terroristas ahora toman el liderazgo de la izquierda a Berchale. Los líderes del comité ejecutivo de ETA que han venido después de Cherokee y Thierry no es que sean poco conocidos en el conjunto del Estado es que seguramente sean poco conocidos incluso para la propia izquierda a Berchale y la mejor demostración de esto es cuando ETA emite su comunicado anunciando su fin de actividades quien lee el comunicado a quien tienen que recuperar para que lea ese comunicado es una vez más a Josu Ternera porque es digamos el único gran líder que queda en libertad ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras ETA da por concluida toda su actividad política y tampoco fue por mucho tiempo porque en una redada posterior también cayó Josu Ternera La policía francesa ha detenido al ex jefe político de ETA Josu Ternera llevaba 17 años fugado desde que en 2002 no fue a declarar al Supremo por el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza el ministro del interior ha explicado que el hecho de que en ese atentado murieran seis niños ha dado el nombre a la operación infancia robada La detención de Josu Ternera estaba fijada como prioridad máxima el propio nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico de esta detención Cuentan que tras romperse la negociación entre el señor Egeguren y Thierry Thierry le dijo prepárate a comprarte una corbata negra ¿Es verdad que cuando se rompen las negociaciones con ETA en este caso con Thierry te recomienda que te compres una corbata negra? Seis corbatas me recomiendo Seis Yo creo que seis Te dijo él Y me dijo y tuve trecado comprando corbatas negras y me las tuve que comprar ¿Por qué? Porque mataron a un compañero del alma delante de mi mujer Isaias Carrasco Yo también le dije a él cosas ¿Qué le dijiste? Si rompes la tregua te vas a pasarla el resto de tu vida en el jército Si fue así fue verídico porque López Peña Cherry murió en la cárcel en el año 2013 ¿Quién ha dicho que el utilizar la violencia no es humano? No creo que nos alegramos o que matamos porque sí porque nos gusta matar o lo que sea De eso no hay no hay gente en esta no hay gente de esa Lo hacen como un deber un deber patriótico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!